¿Qué tal chicos? Sí, esperando este tema muy bien en casita Y no tomando más riesgo Ya que el coronavirus Es una pandemia Que nos está afectando a todos por igual Un enemigo invisible Que tenemos que tener mucho cuidado Si estás respetando la cuarentena Quédate en casita hermano ya Empezamos nuevamente los gameplays Más bien dicho, video guías Que se hacen prácticamente Todas las semanas con Shadow of the Tomb Raider Ya empezamos La guía número 30 Que se va a realizar de inmediato Como siempre Haciendo un breve resumen De lo que hemos hecho hasta el momento Ya sabemos que Desde la primera guía Esto fue puesto en español latino Me refiero a los subtítulos así como las voces Español latino también La dificultad es la mayor Y así como los gráficos La mayor resolución posible Para que se vea esto Perfecto Y ahora tenemos que enfrentarnos Frente a una de las guías más difíciles Junto con la anterior La anterior estuvo difícil Está mucho peor Correspondiente a la guía número 30 Ya que viene siendo el yacimiento petrolero por venir Ubicación cerca del Perú Yacimiento petrolero por venir Segunda parte El título de la video guía Tiene por nombre Derribando al cardenal 2 Y tú preguntas ¿Qué es lo que es un cardenal? Bueno El cardenal Tiene por nombre Una serie de mandos De helicópteros Ya no son helicópteros común y corriente Si no Tú te vas a enfrentar A helicópteros Personalizados Armados Y de la fuerza militar ¿Sí? Es así No son simples enemigos 70 80 Que te encuentras en el área Si no Vamos a tener que enfrentarnos Frente a frente A helicópteros personalizados Y tanques personalizados Ya sea llamado cardenal O paladín Empezaríamos en breve ¿Ya? Ya está Como ves Hasta el momento Tenemos solamente El cuchillo de combate ¿Sí? Un cuchillo reforzado Que encontramos En el lecho del río Amazonas Y un simple arco ¿Ya? Que es el que Encontramos en la guía anterior Guía número 29 Ahora empezamos En la guía número 30 Correspondente al Tracimiento perroleado Segunda parte Con cuidado esto ¿Sí? Curarse cuando sea necesario Ya que no sabemos Con lo que nos vamos a encontrar Cardenal 2 Tengo en la mira Al objetivo Vamos a saltar Saltar Salve mujer Tengo un silo ya Nos damos cuenta Me de tu gusta Mira esa caída Un salto preciso Tiene que ser en ese caso Cuidado Ahorita recibí esa palas Murir Pese a lo necesario Mucho cuidado Tiene que ser en ese caso Muy bien Me dijeron especial En ese caso Nos la pusieron difícil Desde que fue lanzado En septiembre del 2018 Que más pueden Las cosas difíciles Vamos rápido Con la subida Eso que ves ahí en el aire Ese era un cardenal Todos están enumerados Y en ese caso Víctor Cardenal 2 Y nos ha estado O digo Durante 4 días Nos ha estado Haciendo a la vida Por simple Se acerca un tsunami Y esta es la primera De muchas catástrofes Es tu culpa Tengo que ir Porque solo yo Solo tú puedes que Tengo que ir Y sin piedad Y nueva arma Encontrada De hecho Esto si que es fusil Papá ¿Dónde estás? De hecho Vamos a subir Por ejemplo La posibilidad De construir Una granada Pero en esta ocasión Son especiales Por ejemplo Venenosas Ya tenemos Los recursos Para hacerlo Para dedicar Dos Por ejemplo Ahí va La primera Uy Y acaba La segunda Ahora podemos Intercambiar Las armas Tanto con Entre el arco Y el fusil Te voy a encontrar Te voy a encontrar Pero imposible Pero imposible Casi Son muchísimos En este estudio Así que mucho cuidado Con eso Cuando vienen De a seis De a siete O una tropa Anteo Cuidado No puedes esconderte Del New York Serás un maldito cadáver Aquí Rorg Debo regresar A Khan Winter Es todo tuyo Seguimos con el avance Tranquilo Calma Que pueden haber Más incluso Y todavía Tenemos que enfrentarnos A ese cardenal Que Uy Cuatro más A ese cardenal Que nos ha hecho La vida imposible Durante cuatro días Ay 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 No tiramos Campamento base Habla cardenal Los esfuerzos Están en el suelo Coño Había movido Incluso Cubre Desinecesario Hay cuatro Hace De quien De quien De quien De quien De quien Uy Viene para acá Aquí Cardenal 2 Que tomando Metaña Están reposicionando Uy Acá viene Cardenal 2 No Hay De quien No se cansa Disparar Si te ganas Por ejemplo Al centro Te va a seguir Disparando Así que Siempre Te venga Miren Muerte Miren No quedas Te quiero Que por ejemplo Se sigue Disparando Derecha Disparando Miren 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 ¡Suscríbete! ¡Esto te va a poder! ¡Mucho! Otra vez... ...buena que es innecesario ¡Groft! ¡Sé que estás escuchando! ¡Mira la fuerza del coche! ¡Ven por apoyo! ¡Suscríbete! 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 Los enemigos con casco, que son prácticamente... ...unos siete o ocho que quedan... ...no les cuide. ...de la cabeza... ...con otro tiro. Primero tiene el celan... ...el casco... ...y después... ...recibe... ...un gran... ...un gran tiro. ¡Nos vemos! ¡No me dijo que no tuviste que caer! ¡Si es si! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Que ordenando! ¡No podemos recibir otro golpe! No se que le está matando a la cabeza, vienen aguante. ¡Ve por lo tuyo! Si te fijas le está matando el directo a la cabeza, vienen aguante. ¡Ve por lo tuyo! ¡Ve por lo tuyo! ¡Ve por lo tuyo! ¡Meide! 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 ¡Cardenal 2! ¡Se está cayendo! Ya ha caído el Cardenal 2. Por fin. ¡Suscríbete al canal! 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 El piente en el cáliz es un símbolo de San Juan. Hay que buscar un sitio sagrado cristiano. Como una iglesia de San Juan. El nombre es muy común. Habrá decenas. No a una distancia corta de Paititi. Lara, ven. Hallé el camino. Hay que irnos de aquí e indagar en el pueblo. Ok. No sé qué haría sentir. Como ven, los subtítulos están en español latino. Para que sea bien entendible. Y el yacimiento petrolero por venir se ha completado. Y estas imágenes que vamos a ver ahora. Corresponden a la misión de San Juan. Bueno. Es una localidad en el Perú. Que corresponde a la guía 31. Que la vamos a realizar dentro de dos o tres días. Este sitio viene siendo la guía número 31. Iglesia de San Juan. Que la vamos a incorporar. Obviamente. Separémonos. Yo buscaré rastros de López. Iremos a indagar. A ver qué averiguamos. Y como ves. La misión de San Juan. Ya que esto consta de algunas tumbas. Que volvemos a encontrarnos con dos más. Y también coleccionales, etc. Ya. Enemigos también. No tienen que faltar. Y como probablemente se nos hará un poco larga. La vamos a tener que dividir en partes igual. Pero esta guía se va a subir más adelante. Esperando la guía 30. Que es la que hicimos. Les haya gustado. Nos vemos. Y. Se me cuidan ya. Que estén bien. Hasta la próxima.